Diálogo abierto En la columna tanto que no me dejaban dormir del dolor Me hice todos los exámenes y resultó ser estrés Y dicen que lo pueden solucionar con acupuntura Si, fíjate, yo como tal no practico la acupuntura Tienes que someterte a hacer los cursos para esto Pero si la paciente le va muy bien a la acupuntura No estoy en contra de la medicina alternativa Me parece que hay unos tratamientos que son muy buenos Muy beneficiosos para los pacientes Pero creo que debe estudiarse más a fondo Porque la columna puede oler por estrés Es verdad, eso está estudiado Y está, por decir, existen estudios acerca de eso Pero también debe tener algo degenerativo En la articulación intervertebral Que debe estar causando dolor Entonces hay que hacer un estudio minucioso, ¿cierto? Sí, 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 es lo más seguro Y someterse a un buen examen físico Bien, acá dice, buenas tardes, por favor Dígame el número de teléfono, por favor Del doctor, el número telefónico, doctor Bueno, como les dije anteriormente Nuestro centro, el número de teléfono es 0251-935-1863 Y pueden pedir la cita Tengo esclerosis múltiple Y me duele mucho la columna ¿Qué me recomienda? Gracias Fíjate, la esclerosis múltiple Es una enfermedad que el paciente tiene como de base Y nos trae como consecuencia fibrosis y esclerosis A nivel de todo el cuerpo Es muy difícil tratarle Muy difícil decir al paciente que algo le va a curar Que algo le va a hacer que se sienta mejor Y que no tenga dolor Como recomendación hacer bastante ejercicio Ser un paciente bien activo Hacer algo de fisioterapia Y eso le va a ayudar a no tener tanto dolor Bien, le dice doctor Mendoza Usted trata la espondilitis anquilosante ¿Tiene cura? Señor Sánchez, gracias No, no, no Yo por lo menos en mi caso no trato la espondilitis anquilosante Bueno, pues por supuesto que nos llegan pacientes Con este tipo de enfermedad De ser ese el caso Recomiendo que mejor vayan al reumatólogo Que es el encargado de manejar esta área Bien, le dicen Buenas tardes, ¿la bursitis se puede operar? Es que todo depende de qué grado sea la bursitis Y dónde esté ubicada la bursitis ¿Cómo por ejemplo? Bueno, fíjate, si tú tienes una bursitis en el hombro Yo considero que pudiéramos tratarte con terapia Que pudiéramos hacerte algo de Bueno, una infiltración con esteroides Siempre y cuando no seas diabético Y bueno, puede causar una mejoría de la sintomatología Aunado con la fisiatría Ahora, si el paciente ya es una bursitis crónica Hay mucho dolor Como es en el caso de la rodilla Considero que un tratamiento quirúrgico con artroscopia Sería el ideal Lo ideal, una operación Sí, una artroscopia Bien, acá dice Buenas tardes, buen programa Buen invitado Quisiera preguntarle Tengo muchísimo dolor en mi pierna izquierda Tanto que a veces no puedo ni caminar Apenas tengo 34 años ¿Qué puede ser? 34 años, doctor Bueno, 34 años es un bebé Sí, tiene más o menos mi edad Sí, bueno, fíjate algo A los 34 años puede ya haber algo de insuficiencia vascular Debe hacerse el estudio de ecodopler De ser necesario Si el dolor es localizado a nivel de la rodilla O por debajo de esta Bueno, una tendinitis de los músculos que llegan allí También puede estar causando dolor Como recomendación Hay que hacerle un eco Hay que hacer algo de rehabilitación Y probablemente hacerle una infiltración en el punto doloroso Bien, le dicen Buenas tardes, se me hicieron la minectomía cervical No mejoré, sigo miembros inferiores peor Pero no puedo caminar Ayúdeme, por favor Bueno, fíjate La minectomía es un procedimiento que se hace en la columna Y es lo que yo te mencioné anteriormente Síndrome de espalda fallida Hay que, por eso, tener bien claro Cuando uno se va a someter a una cirugía de columna El médico y el paciente tienen que estar bien claro Qué es lo que va a tratar Como recomendación a esta señora Lo que le puedo decir es que tiene que hacer mucha terapia Así le duele y le molesta y tiene que hacer terapia La terapia siempre es buena y nunca es mala Bien Vamos a hablar otro tema, doctor Estimulación al recién nacido Su orientación para estimular a los recién nacidos Ok, bueno, es ya otra parte de la rama de la medicina La parte traumatológica tal vez lo maneja de manera muy somera Lo que te puedo decir es que La estimulación del recién nacido debe venir desde el embarazo Por supuesto que hay estudios y hay ciertas revistas Que dicen que la estimulación en el embarazo Va a traer como consecuencia un mayor crecimiento De las neuronas a nivel del Ya cuando el niño haya nacido Y bueno, una vez que el niño haya nacido Tú le vas a probar sus reflejos propios del recién nacido Y esos reflejos propios tienen que estar presentes Y tienen que estar bien desarrollados Hay un reflejo que yo siempre busco Que es el de marcha automática Y un reflejo de succión Y otro que se llama el reflejo de moro Estos reflejos nos dicen que hay un buen desarrollo Psicomotor del recién nacido Entonces si tú lo vas estimulando de manera progresiva Con música, con movimientos, con sonidos Él va a ir absorbiendo todo eso Bien, seguimos interactuando Dice, buenas tardes, buen programa Doctor, tengo un problema en la cadera Me duele mucho Pero me duele aún más cuando voy a mis clases de baile ¿Qué debo hacer? Clases de baile Mira, es una paciente que probablemente haya tenido alguna lesión En alguno de los músculos que están alrededor de la cadera La cadera es una articulación muy grande Incluso puede tener lo que se llama pinzamiento acetabular De ser ese el caso Debe hacerse una rayos X Y podemos colocarle tratamiento vía eco Doctor, ¿debe paralizar las clases por ahora de baile? Si sigue el dolor Sí, yo pienso que debería hacerlo Porque, bueno, no sabemos a qué es lo que puede tener esta paciente De repente ella tiene un desgarro de alguno de estos músculos Siempre recuerdo el caso de un paciente que vimos en una clínica Que tenía una zoitis Imagínate, un dolor bastante profundo Creíamos que era una hernia Y resulta que es un músculo que está bien profundo a nivel de la pelvis Y causa dolor Y todo esto es por hacer ejercicio Y se lo desgarró Entonces probablemente esta paciente también Tenga algo parecido Es algo subclínico No sale en ningún estudio Ni siquiera en tomografía Ni en resonancia ni nada Solamente es algo clínico Entonces sí debería suspender la actividad Y deberíamos hacerle por lo menos un eco Bien, acá dice doctor La fibromialgia Se cura Ajá, se cura Yo la sufro y no aguanto los dolores Soy Marjul Lamentándolo mucho para este término del 2015 Que es lo que hemos avanzado aquí Nosotros no tenemos la cura para la fibromialgia Y no es solamente aquí en Venezuela En los países del primer mundo No tenemos la cura para la fibromialgia Lamentándolo mucho Es una enfermedad que solamente podemos tratar de manera sintomática Pero no podemos en ningún momento curarla Bien, dice buenas tardes Doctor, cada vez que levanto bolsas de un solo lado Me duele detrás del cuello Pero no cuando levanto pesos ¿De otros objetos? Sí, bueno, probablemente haya aquí algún desgarro muscular En los músculos de la cintura escapular O de la columna cervical ¿Qué debe ser? ¿Equilibrar el peso? Bueno, es que es difícil con estas colas y esta cosa Bueno, lleva siempre sus bolsitas allí Creo que no es tanto equilibrar el peso Es que debe evitar el peso excesivo Ajá Y debe hacer ejercicios Hay algunos ejercicios de estiramiento De ejercicios que se pueden hacer a nivel del cuello Para estirar estos músculos Y bueno, que no duelan y no molesten Dice, saludos Quiero hacer una observación Mantener un peso ideal Hacer actividad física regular Y alimentarse bien Es garantía de salud El sobrepeso daña las articulaciones ¿Es así doctor? Sí, bueno, existe lo que se llama índice de masa corporal Hay muchas personas que lo conocen El índice de masa corporal Tiene unos grados, unos porcentajes Y te dice si estás en obesidad En obesidad mórbida Si tienes sobrepeso Si tienes un peso ideal O sencillamente si estás por debajo del peso ideal Es lo que se llama malnutrición Es muy fácil de calcularlo Vas a poner el peso entre talla al cuadrado Y nosotros vamos a tener el índice de masa corporal Si está por encima de 30% Ya tenemos una obesidad bastante importante Y el paciente va a empezar a sufrir las consecuencias de la obesidad Dolor en la columna, dolor en la rodilla, dolor en la cadera Y atrofia muscular Le dicen buenas tardes ¿Cómo se puede corregir la listesis? Si ya la listesis está bien avanzada Considero que debe someterse a un acto quirúrgico Es una de las patologías que deben ser resueltas en quirófano Bien, vamos a terminar con este mensaje texto Ya nos queda pocas minutos para finalizar el viernes de salud Dice buenas tardes doctor Una paciente renal adulto mayor ¿Se le puede bloquear el dolor a nivel de la columna lumbar? ¿Qué me recomienda? Bueno, sabes que el anestesiólogo Esto nosotros lo hacemos en relación con el anestesiólogo Se le van a someter Se le van a hacer algunos estudios de funcionalismo renal Y funcionalismo hepático Si están dentro de los límites normales Por supuesto que lo podemos hacer El bloqueo es dirigido a la columna Nunca lo vamos a hacer de manera sistémica Lo vamos a hacer alrededor de la columna Y bueno, por supuesto que lo podemos hacer Siempre y cuando tenga un funcionalismo renal adecuado Bien, muchísimas gracias por asistir a Diálogo Abierto Doctor José Mendoza Bueno, está invitado para otro programa Para disipar dudas de nuestra audiencia Siguen llegando mensajes de texto Así que, gracias por asistir Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado Y bueno, no está de más decirle que estamos a la orden En el Centro Empresarial Plaza Madrid Piso 7, oficina 712 Tenemos un equipo multidisciplinario Tenemos nutricionista, tenemos fisiatra Tenemos cirujano de rodillas, cirujano de la mano Medicina deportiva En fin, un staff de médicos bastante importante Único a nivel centro occidental Y para pedir las citas 0251-935-1863 Muchísimas gracias doctor Por atender este llamado a Diálogo Abierto El doctor José Mendoza Destacado traumatólogo, ortopedista Cirujano de rodillas Amigos, nosotros tenemos que terminar por el día de hoy Los viernes de salud se van así de rápido Recuerden, el programa tiene su reposición Hoy a las 7 de la noche Y nos vemos el lunes, Dios mediante, en vivo Feliz fin de semana en familia